¿De cuánto es el vaquichat? Está por casa Viene acá No, mans, nada Me está yendo mal Muerto Muy bien No, todos en granja, granja, granja Vamos a ocupar más balas que eso Sí, compa Con todo y tu escudito JV Soy campero Gallito no le llamaría nada Pero campero con todas las ganas Ok Cuarto Se movió Cuarto 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 Sigue Si UAB ¡No! Ahí anda abajo ¿Dónde? ¿Está limpiando con los snipers? Si ese guarden fuera enemigo ya estaré bien tumbado ¿Fue el que sacó el warden? No, yo no tengo eso ¡Nos ganaremos esta lucha! Yo soy ASEN ¡Vac y Chán! ¡A pelas! No estaba en la de grande agoneta ¿Qué tal, Pedro? al burkefrost